El maestro Rudy Capellán, estamos reaccionando a Mon Laffert, esta artista chinera extraordinaria. Desde Santiago, República Dominicana para Latinoamérica, el Caribe y el mundo, con esta extraordinaria artista, Mon Laffert, desde Chile. Yo siempre te querré, sin condición, después de todo un año, yo te he perdonado. Según sus propias palabras, Mon se ha caracterizado por darle vida a melodías y crear canciones de sus propias situaciones sentimentales. Aquí un ejemplo de ello. Quien soy, quien fui, ya se sigue ensamando, seguro con el tiempo, entenderás. Mon posee una gran potencia de voz, muy bien manejada y muy bien proyectada. Cargada con una fuerte dosis sentimental, tiende a envolver a sus oyentes. Suscríbete a nuestro canal, dale like, pero sobre todo danos tu opinión. Acerca de esta maravillosa artista, su voz, su talento, su carisma, sus canciones. Mon Laffert, chilena, latinoamericana, excelente. En la descripción del video, dejaremos el link de la página oficial de la cantante Mon Laffert, para que también puedas suscribirte y seguirla. Dinos desde donde nos estás viendo, pero sobre todo tu opinión acerca de esta cantante. Si te gustan sus letras, sus melodías, sus canciones, por favor, haznoslo saber. Muchas gracias. Desde República Dominicana, desde Santiago, región norte de la República Dominicana para el mundo. Lúdica Piñán, desde Capelán TV. 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 Lúdica Piñán, desde Capelán TV.